Empecé a grabar Montaña, ¿ves algo? Espérate, espérate No, no veste, hijueputi, estoy viendo este lado de la montaña y por aquí no ha bajado por la cajetera, lo tengo yo Este lado no está Cuando se le achique la zona, hijueputa, tendrá que venir para acá Esperemos 40 segundos, mantengamos la vigilancia Marica, estamos a punto de ganar Marica, yo tengo el lado, yo tengo el lado de la calle Yo tengo aquí arriba cubierto, güey Yo estoy cubriendo la parte izquierda Por atrás no nos puede llegar No, no es imposible que llegue por atrás La lluvia tiene que estar escondida por acá Montaños, cuídame Tiene que estar a la derecha ¿Aca? Por más a la izquierda Ahí, por ahí tiene que estar Cuando esta mesa se le empiece a cerrar en 5 segundos vamos a ver a ese hijueputa saltando como una perra Ahí, ahí, ya lo vi Está en posición 0 Está a la izquierda de ti Mátalo Levanta y apresúrate y entre los dos le den Bambu, voy a cerrarle la camina Ahí en las piernas Aquí está, aquí están las piernas La zona segura se le va a cerrar La zona segura se le va a cerrar Campenlo ahí, no más Está disparando a nadie, a nadie A ti, a mí me disparó Se está... No, no, se está comiendo, se está comiendo la... Algo Ya se... ¡Ahí se lo jodan! ¡Pueltas! 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 ¡Bruel al menos una montilla que pasara! ¡Ja, ja, ja! El carrito ¡Gracias!